Uno de los efectos económicos de la pandemia es el aumento de las deudas vencidas y el ingreso de miles de chilenos a los registros demorosos. Como esto impide pedir nuevos préstamos e incluso encontrar trabajo, un grupo de diputados presentó un proyecto para dejar fuera del DICOM a quienes tengan deudas vencidas inferiores a los 2,5 millones de pesos. Que se eliminen los registros de deuda hasta el 30 de abril del año 2022. De esta manera la gente puede tener una nueva oportunidad para poder acceder a créditos, para poder acceder a trabajo. Los diputados aclararon que en ningún caso se pretende condonar las deudas impagas, sino solo sacar del registro de datos a las personas con las deudas menores. Los montos que les aparecen muchas veces son deudas chicas y que les limita a futuro poder optar a cualquier crédito, incluso para optar a una vivienda. Lamentablemente en la crisis que está viviendo el país se van a seguir endeudando de una u otra forma, pero si hay ocultamiento de información yo creo que es peor. Tiene que salir la información para que no se sigan endeudando más de lo que están. Sin embargo la iniciativa fue rechazada por los bancos y las casas comerciales, quienes expresaron sus reparos en el debut del polémico proyecto en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Lo que me preocupa es el verbo eliminar, porque finalmente una cosa es que no se puedan comunicar los registros y otra cosa es que se eliminen. Porque finalmente si se eliminan los registros, tampoco la deuda puede ser exigible. Este tipo de iniciativas que reduce la información solo afecta negativamente a los clientes, reduce la oferta que le dice por un lado, aumenta el costo del crédito y además limita la posibilidad de supervisar y monitorear el sistema financiero. El proyecto va a confundir a los buenos pagadores de las personas que no pagan sus deudas y también va a confundir a las personas. Las personas van a pensar que sus deudas morosas han sido borradas cuando esto no es así. La iniciativa que los parlamentarios llaman borrón y cuenta nueva aún tiene un largo camino. La comisión podría presentar indicaciones al proyecto antes de que llegue a votación.